¿Qué es el truco de truco de truco? ¿Qué es el truco de truco de truco de truco? ¿Qué es el truco de truco de truco de truco? ¿Qué es el truco de truco de truco? ¿Qué es el truco de truco de truco de truco de truco? ¿Qué es el truco de truco de truco? ¿Qué es el truco de truco de truco? ¿Qué es el truco de truco de truco de truco de truco de truco? claves. En primer lugar, hay alguien que está esperando que le regalen, que me den lo que produjo el otro. Hay un montón de gente que me den, como no digo que me tienen que dar, así dime, entonces, ¿por qué digo alguien como soy pobre? Y, avancemos pues, pero hay mucha gente que está esperando a que alguien se sacrifique por él, y a mí no me parece un corazón. Yo la gente siempre digo, ¿qué estás haciendo tú por avanzar? Y eso tenemos que trasladarlo a la política. Los políticos más bien quieren que no hagas nada para decirte que te regalan todo, porque de eso viven. Por eso hay que cargar esa política.